Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te callé, perdón, Si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, por ser como yo soy, perdón, por todo tu dolor, perdón, por este amor sin ti, perdón, perdóname mi vida, Se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar en amar, Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el mar donde yo me fui con ansiedad, Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, si no te comprendí, perdón, perdóname mi vida, Se me desborda el corazón con solo oír tu voz, con solo pensar en ti, con verte pasar en amar, Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más, tengo el mar donde yo me fui con ansiedad, Si acaso te ofendí, perdón, si en algo te engañé, perdón, perdón, perdóname mi vida, Y aunque el orgullo me aconseja no buscarte más,